...de compras y un malandrín sale al acecho. Yo soy chorro, quiero ser ladrón, quiero que me dé la plata que tiene tu mamá. ¡No! ¡Por qué no! ¡No, por ahí! ¡Viva! 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 ¿Qué le decimos a los chicos? ¡Delfi! ¡Auxilio! ¿Qué le decimos a los chicos? ¡Auxilio! ¡Viva! 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 Entonces tienen que... Dejar robar, ¿no? Dejar robar. ¿Hay que pedir auxilio? ¡Hay que pedir auxilio! ¡Chau! ¡Gracias, Delfi! ¡Ajá, no, no, no las cosas!